Le gusta la música de Chava Flores, yo creo que el clonista de la Ciudad de México antes del Distrito Federal. Ya no, ya no es el clonista de la ciudad a la que Chava Flores le cantó, de una ciudad que esencialmente ha desaparecido. Yo no solo me gusta Chava Flores, canté mucho la música de Chava Flores, mecé muchísimas de sus canciones y conocí personalmente y oí muchísimas veces y entrevisté para una revista, una de mis primeras entrevistas profesionales, entrevisté a Chava Flores en la peña, hay una peña que estaba sobre la calle, sobre la avenida Coyoacán, si mal no recuerdo, sí, a la que íbamos muchísimo, yo iba a todas las peñas, iba al sapo cancionero, yo me acuerdo más del nombre del sapo cancionero, pero había varias, había una en la colonia Cotemoc, donde yo tocaba muchísimo, llegué a acompañar a una cantante con la guitarra, había otra que estaba en Polanco, había otra que estaba en la ciudad satélite, ese era el sapo cancionero, si mal no recuerdo, que también ahí oía yo a Chava Flores, él recorría varias peñas al día para cantar, pero luego como tenía dos shows en el sapo cancionero, entonces se quedaba allí y se quedaba con su guitarrista que era Valentín G algo, no me acuerdo cuál era el otro apellido, pero la G decía yo que era de guitarra, entonces Valentín y yo nos íbamos a una cantina que había cerca y él me enseñaba acordes, me enseñaba progresiones armónicas que me gustaban muchísimo, pero claro, yo me sabía las canciones de Chava Flores con tres acordes, sí, primero, cuarta y quinta, es lo que sabe todo el mundo, y yo veía que él hacía unas florituras enormes con una canción que se podía cantar en primera, cuarta y quinta, primero, cuarta y quinta armonías o acordes, y entonces pues le preguntaba yo y nos tomábamos unas cervezas y me enseñaba, entonces sí, estuve cerca de Chava Flores, estuve cerca, estuvimos preocupados cuando se enfermó, tuvo nódulos en la garganta porque él no sabía cantar, él cantaba pero no tenía técnica de canto, y cuando tú cantas mucho sin técnica de canto te lastimas la garganta y te provocas nódulos que son engrosamientos en las cuerdas vocales que no te permiten cantar debidamente, tuvo que ser operado para volver a los escenarios y demás, entonces fuimos muy cercanos a Chava Flores, yo creo que cantó un distrito federal o Ciudad de México que existió hasta mediados de los 70's, que es cuando yo conocí a Chava Flores, cuando yo todavía conocí cierta vida nocturna, un poco peculiar en México, cabarets absolutamente despreciables, yo no debía estar haciendo nada por allí, pero yo iba y me cuidaban los de allí, no sé por qué, pero sí, conocí mucho Chava Flores y creo, creo que fue un brillante genio de la música mexicana. Oye, está olvidado como lo está Cricri también, que me parece otro brillante músico, con una enorme aportación que no está rescatada, desafortunadamente. Los que están rescatando tanto y los que están descocacolonizando tantas cosas, por lo menos de dientes para afuera, son los mismos que tienen olvidados a gente como Chava Flores y Cricri. ¡Gracias! ¡Gracias!